Get up, stand up and take a bath, que le jodan a tus prisas, bye bye Get up, stand up and take a bath, put your main up, por encima de problemas Get up, stand up and take a bath, que le jodan a tus prisas Bye bye, get up, stand up and take a bath, put your main up, por encima de problemas Chicos luchando con el club, subiendo como un ascensor, slow Te lo juro estoy flotando, en el callejón plato, pum, tiros a pulmón estamos dando Estoy en los cabrones, pero a menos tardo, estamos en la calle, tú lo sabes Nos delata el barro, la rueda gastada del carro, señales de humo como indios por el barrio Encendido y apagado en los sistemas, el tiempo parpadea, a veces no pasa nunca Será lo yutas, te representa, vamos, solo mueve la cabeza Nos lo impusieron con mano dura, nos resolvimos con drogas blandas A estas alturas, mis hombres pálidos como la luna, rollo flash, buscando soluciones instantáneas Ya no te vigilo, ha perdido el sentido, los párpados me pesan 15 kilos Golpeo mi cabeza con motivo y sumerjo los 5 sentidos, pa' no ponerme tarantino Bam, bam, cero amor, cien acción como el porno De tus mamoneos no me informo, me estoy sudando, como dentro del horno Dreaming puff, living cloroformo Low eyes, for the size Momentos duros, tonos y puro, nunca ocurre lo correcto, vivirla lenta Tengo 20 aún, hay tiempo para rendir cuentas Estoy avanzando en 4 dimensiones, usando la pintura como quinta Piénsatelo bien antes de intentar joderme Chavales, moldeados por la ruina Ese porcet hijo puta, prefirió perder su dentadura Antes que pagar el pato, y tu te quejas Mete patas por unas bragas, que se bajan por un par de cheeseburgers Get up, stand up and take a bath, que le jodan a tus prisas Bye bye, get up, stand up and take a bath, put your mane up Por encima de problemas Get up, stand up and take a bath, que le jodan a tus prisas Bye bye, get up, stand up and take a bath, put your mane up Por encima de problemas Mis flaquitos, en el parque dando gritos Profundidad de campo de un 50-fiku Comportamiento de medusa por el aire Invito a tu negra a mi baile Hablo de nada, conversaciones vanas Reconozco caras que ni recordaba Estaba rara lo noté desde la esquina Sabes manígate Estoy arriba como barras Tiro con lo que haya, la palma verde Callao pa' no comprometerte Vivo dividido pero me la pelan ¿Qué esperas, son? Bien eso te queda Coge lo negro, sabes como lo quiero Fino y largo, facilítame el liado Dices que andas haciendo algo Pero no veo el cambio Estoy serio, no enfadado De mi casa, a casa de mi hermano Tres mil mitos Salir del bloque, destrozar tu esquema Andamos como yendo a ningún sitio Hablo de ellas, de igual si o no Las lleve puestas Divídenlo en cuatro Se rayan si me lo tiro doblado Normal hermano Quemando algo, pensando algo Sandglasses para verlo claro Picalo mami, slow love en mi cuarto Get up, strength up and take a bath Que le jodan a tus including Get up, strength up and take a bath Dorme y nada por encima de problemas Get up, strength up and take a bath Que le jodan a tus including Get up, strength up and take a bath ¡Gracias!